y amigos estamos de vuelta para continuar con las misiones de valle que en el antiguo jefe egipto siguen apareciendo más misiones parecen interminables pero vamos a seguir explorando entonces vamos a continuar en esta visión donde tengo que asesinar a genadio y a la serpiente vamos a tratar de completar a pesar de que yo estoy en nivel 11 pero vamos vamos a tratar de si puedo porque me exigen nivel 12 si es lo que estoy viendo aquí en las misiones claro o sea nivel sugerido vamos a ir a esta genadio el fila la quita y haya debe permanecer oculta hasta ocuparse de genadio ok vamos a ir a esto no tengo más equipo parece que sí parece que tengo un escudo de nivel 11 vamos a ir con este escudo ok aquí cambiamos el escudo no sé qué más tengo en el equipo en el atuendo me parece me gusta tanto en todo caso está este no me gusta el atuendo original con el que viene no me gusta el atuendo claro hacia acá nivel 10 Vamos a cambiar el arco Nivel 11 Ay, parece que había algo más La espada Ah, pero esta yo no lo voy Ah, pero esta yo no lo voy ¿Dónde vamos a tener que cerrar aquí la ventana? ¿Por qué no puedo ver bien? Eh, notas de Aya Fa no tiene razón, debería reunirme con Apolodoro Si está en lo cierto, Acción está involucrado Debo colarme en sus aposentos Es uno de ellos, la máscara lo confirma Su sangre por mi quemu He de esconderme y Apolodoro podría ayudarme Me dejó acceder a la guarida Puedo confiar en él Esas son las notas de Aya Nos vamos de acá No, 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 no Vamos de acá Vamos por acá Lo puedo ir ¿Dónde está la salida? Por acá. No sé a dónde estoy ligado. ¿Dónde está la salida? Ha despertado el señor Gatsby. Después de esa buena siesta. Bienvenido señor Gatsby. Estamos haciendo stream de Assassin's Creed de Gatsby. Por si acaso Gatsby. Estamos en pleno stream Gatsby. Solo que un poco perdido. Estamos a pleno software. Entonces no veo cuál es el camino de seguir. Por acá. Pero hay mucha sombra. O quizás vamos a aclarar un poco el juego. Porque me perdí. No sé dónde estoy. ¿What? ¿Dónde? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? No puedo ver. Ahí está. El camino. No puedo escalar. No sé qué es hacia allá, pero. Ahora por aquí. A ver, vamos a tratar de salir. Gatsby, estoy perdido. Nadie salía por acá. ¿Qué está pasando, Gatsby? Vamos a cerrar un poco la ventana. Porque no veo. A ver si ahora. Vamos a encontrar a Bayek. No sé dónde está Bayek. Bayek. Pero ¿por qué hay que ir atrapado acá? Si no, no voy a iniciar de nuevo el juego. Ahí está Bayek. ¿Por qué no puedo salir de acá? ¿Por qué no puedo salir de acá? No sé, pifío el juego. No sé, pifío el juego. Ah, pero tengo una. Ahí está. No me había olvidado que tenía esto. Ok. Ahí está. a quien le gusta tocar el timbre Gatsby pero como freitas algo de acá yo creo que se pifeó el juego no puedo salir de acá ¿por qué? no puedo salir de acá no puedo salir de acá salta pero hacia el otro lado ¿cómo creta me metí acá? no puedo ir creo que será porque ya no veía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos acá! Hay un objetivo cerca Vámonos Yes Vámonos, tengo que morir Oh Oh You should have run when you had the chance Get me Más, Más de no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 W W Ok, ahí encontré, y de suerte asesiné a Genadio. ¿Por qué me has llevado a la tierra de los muertos? ¿Tú intentas matar a mi esposa? Tu horda de nuestra esposa es una muñeciosa, esperanza y deseosa. Yo hice mi trabajo como Filak Itai, y por este tiempo he tomado mi vida. ¿Es tu vengencia más allá, Hormedja? Be warned, el Filak Yes will hunt you down y exact revenge. May the Hidden One walk beside you. The Lord of the Duat awaits. Te persiguen, son poderosos cazarrecompensas y te atacarán nada más. A ver, no sé si no. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué? Trípida Parece que aquí hay más Prisioneros ¿Qué? Tengo que salir de aquí Sí ¿Qué? 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 ¿Me a second? No, 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 no Quiero arrastrar Hay más rebeldes por acá No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No ¿Qué? ¿Mátate a mi caballo? Toma infeliz por matar a mi caballo 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 ¡Oh! ¿Dónde está el nivel 8? Vamos a ver con el que estaba. Objetivo de la ubicación. ¿Cuál era? ¿Mate al capitán? ¿Mate al que tenía que asesinar? ¡Vamos! Saqué al tesoro 1 de 4. ¿Porqué maté a un capitán solamente? Me parece que hay dos. Me parece que hay dos capitales. Pero no se han tardado. ¡Vimos! 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 Copy, ¿VRé? ¡Vimos! ¿Por qué va con nosotros? ¡Vamos! ¿Puedo ir con más? ¡Suscríbete! 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 La serpiente Tengo que ir por la serpiente uno de los esmascarados cuyo nombre fue mencionado en la tragedia de Ciguava ¿Dónde está? No sé que me faltaron Faltaron más tesoro A ver, exploremos Orden 121 De los ¿Ok? No sé que me faltaron ¿Estás cansado? Ahí estás Ahora Ahora ¿Qué? ¿What? Oh Ahí está escondido el otro capitán También es una zona restringida Me falta tesoro Dos tesoro Ahí está escondido el otro capitán Bueno, yo lo hago Bueno, yo lo hago ¡Suscríbete! 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 Si hay llames, que le da... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos en la misiones Aquí aparecieron las misiones otra vez Estoy en nivel 11 Bueno, igual me puedo enfrentar a él Bueno No pierdo nada Fin de la serpiente Está la misión principal nivel 12 Para asesinar a la serpiente, Vayek debe descubrir su identidad El objetivo actual entonces Es encontrar la oficina De la escriba real Ok Y eso sería Hacia Allá No 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 Ahí está, en el blanco localizado. Ahí encontramos la oficina. Ahí está, en el blanco localizado. 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 Todos asesinados por Vayek. No, 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 no. ¡Suscríbete! Quería caer encima, pero... ¿Qué tenemos por acá? Aquí. La centraron en un área de investigación. El objeto es necesario para interactuar. La centraron en un área de investigación. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 para el y que y y y y y y y No, 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 no. ok amigos vamos a hacer una pausa de assassin's creed cuando ya uno empieza a perder es mejor parar no sé qué fue lo que pasó pero vamos a dejar hasta acá el stream de assassin's creed origins para que nos chequeen después en mi canal jengogamer 34 ya volvemos